Dicen que por las noches nomás se le iba en puro tomar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro cantar Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro Cantaba de pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a cantar Que van a cantar Que van a cantar De amores Cucurrucucú 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 Paloma Y ya 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 No le Lloral Y No le llores Y No le llores No le llores No le llores